Hola a todos, aquí estamos otra vez para una entrevista del bichólogo y hoy tengo el enorme placer de contar con Paula Valdós. Muy buenas, Paula, bienvenida. Hola, muy buenas, buenos días. Bueno, Paula es licenciada en Ciencias Ambientales, además es una joven emprendedora, ella es una de las cofundadoras de Enviral, o Enviró, como lo pronuncia la gente. Da igual. Y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia, nos va a hablar de Ciencias Ambientales, que hasta ahora en el blog tampoco hemos hablado de esa otra carrera muy relacionada con las ciencias de la vida. Y bueno, vamos a contar también un poquito su historia emprendedora y qué es lo que le llevó a estar donde está ahora. Bueno, Paula, sobre todo bienvenida y muchísimas gracias por hacerme un poquito de tu tiempo. A ti, a ti. Y por llamarme joven, eso me ha encantado. Hombre, bueno, somos todavía jóvenes. Todos jóvenes, todos jóvenes. Claro que sí. Bueno, pues quería sobre todo empezar la entrevista, hay que anotarse un poquito, porque creo que es la primera invitada que tengo que hacer en Ciencias Ambientales, que nos cuentes un poquito, pues eso, qué son las Ciencias Ambientales, ¿no? Porque justo, por ejemplo, cuando empecé Biología, mi primer año fue el año que se instauró Ciencias Ambientales en la Universidad de Extremadura y la gente nos daba muy claro qué es lo que hacía un ambientólogo o un licenciado en Ciencias Ambientales, ¿no? Así que cuéntanos un poquito, bueno, pues, por qué elegiste esa carrera, cuáles son tus salidas laborales, qué es lo que se diferencia, o por qué se ha hecho una rama aparte de la Biología, todo lo que nos quieras contar un poquito. Vale, bueno, Ambientales, ¿por qué escogí yo Ambientales? A lo mejor no es la mejor forma de explicar de qué va la carrera, porque yo en realidad la escogí porque yo hice siempre Ciencias, yo en el Instituto fui todo por la rama de Ciencias, todo el mundo me decía que como eran muy buenas matemáticas y eso que me ingeniera, me parecía horrible la ingeniería y me costó mucho, de hecho, saber qué era lo que quería estudiar, me costó muchísimo porque no me gustaba nada, todo me parecía como muy monótono, o sea, yo veía Físicas y veía el plan de estudios de Físicas y ¡buf! Física, todo, números, todo el rato, con Químicas igual, me parecía todo como muy igual y de repente una compañera mía de clase me dijo oye, yo estoy pensando en estudiar ambientales y tal y de repente lo vi y fue como un flasazo porque tenía de todo, o sea, tenía todas las asignaturas de Ciencias que siempre estudié, pero luego además tenía Derecho, tenía Sociología, tenía Economía, tenía, bueno, y entonces fue ahí donde dije esto, esto me gusta, va por la rama de Ciencias y además de Medio Ambiente que siempre, por la familia que tengo ya, ya lo del Medio Ambiente ya está como muy metido en casa y entonces, de hecho, cada vez, me acuerdo que cuando yo iba a casa con mis padres y discutíamos, ¿no?, que iba a estudiar, mi padre siempre me decía uf, eso no te pega, todo lo que le decía decía eso no te pega, eso no te pega y cuando llegué con Ambientales él puso la misma cara que yo, dijo, ahí sí, ahí genial y la carrera en sí yo creo que se separó un poquito de Biología y perdonad porque yo es verdad que aunque tengo compañeros y amigos biólogos no conozco del todo con profundidad la carrera de Biología porque además sé que tiene un montón de especialidades, yo creo que quisieron quitar la carga de medio natural que vosotros tenéis muchísimo más en Biología y ir sustituyéndola por otras cosas y otros aspectos que intenten dar como una visión más global del medio ambiente. Yo tengo la sensación de que un biólogo sois y de hecho sois muy buenos al detalle y de trabajar con el detalle y de identificar especies en concreto y de identificar interrelaciones entre especies también a nivel de ecología y hacer ese tipo de estudios mientras que en ambientales lo que se intentaba y lo que yo creo que se sigue intentando es dar como una visión de mucho más global y mucho más desde arriba sin entrar al detalle. Entonces, bueno, lo que intentaron por lo menos cuando yo empecé la carrera era integrar más disciplinas y entonces darnos en vez de... Somos como nos dicen siempre un poco expertos en nada pero sabemos mucho de un montón de cosas. Entonces, bueno, integra también más cosas. Por ejemplo, la asignatura que tenemos de contaminación atmosférica da igual donde la estudies es una cosa abrumadora y brutal. Gestión de residuos se trabaja también que eso, por ejemplo, en biología directamente no se ve tanto. Vosotros, por ejemplo, nuestra asignatura de evaluación de impacto ambiental que la tenéis muy parecida es como más general, o sea, más abierta. No nos metemos tanto, por ejemplo, en lo que son los inventarios de flora y de fauna sino que además también eso tenemos que tener en cuenta otras cosas. Bueno, eso ha sido un pelín diferente. No va por laboratorio, por ejemplo, que vosotros podéis trabajar en laboratorio perfectamente y nosotros de laboratorio tenemos prácticas pero eso es como más global. Yo, un profesor mío decía que nos enseñaban a ser jefes. Decía que no íbamos a ser, que como técnicos bueno, pero que como jefes de gestionar equipos multidisciplinares que íbamos a ser fantásticos. Yo todavía tengo dudas a eso, pero... Bueno, yo un poquito bueno, tampoco yo tengo amigos que hicieron ambientales y tal y de hecho alguna clase de ambientales me colé cuando estaba en la carrera para ver cómo iba el tema pero es verdad que siempre la sensación que me dio a mí es que vosotros tenéis como una capacidad muy integradora de poder coger de muchas fuentes mientras que nosotros somos, como tú dices, vamos mucho más al detalle a cosas muy específicas pero tenéis mucha capacidad de gestionar información de distintas fuentes y ver, bueno, pues integrarla y ese punto de vista así un poco más general entonces me parece que es algo que es muy interesante y yo creo que sí que soy buenos jefes yo creo que está ahí aquí luego además tenemos una carga de legislación bastante gorda o sea que eso mucha gente no lo sabe nosotros tenemos unas asignaturas de legislación ya de por sí como tal asignatura pero es que luego no hay otra asignatura individual que no tenga su parte añadida de legislación y eso parece que no pero también te... yo creo que te estructura la cabeza de otra forma en la hora de trabajar Sí, sí a mí me impactó cuando alguna de estas clases me toca una de estas de legislación y dices madre mía qué intensidad de ley y demás y la verdad es que yo creo que es eso con lo que tú mentas un punto o sea una carrera como general con el objetivo como de integrar desde fuera por la labor que te puede hacer un informe que te puede hacer un biólogo o no sé qué pues pues ser capaces de gestionar toda esa información e integrarla y dar una forma que a lo mejor nosotros desde luego solo con la carrera no vamos a ser capaces de hacer ¿y qué salidas laborales tiene un ambientólogo por ejemplo? Se dice ambientólogo ¿no? Sí, ambientólogo ambientólogo perfectamente hay un poco a ver hay un poco de todo la principal bueno la principal no voy a decir la principal yo creo que ahora mismo el mayor volumen de ofertas de empleo para nuestro perfil se encuentra en lo que son consultores de normas ISO de 9001 14001 y suele derivar mucha gente también a meterte también las de prevención por eso tanto el típico máster de calidad medioambiente y prevención todo ahí en PAC ¿no? Eso es lo que yo creo que hay mayor volumen lo que pasa que aparte de eso hay infinidad de cosas desde hacer estudios de impacto ambiental trabajar en toda la parte de gestión de residuos en todos los niveles en el que te apetezca responsables de medioambiente de empresas más o menos grandes luego depende también en que te especialices porque claro yo por ejemplo opté por la de gestión ambiental que es como quien dice la más general de todas pero luego en mi promoción había un grupillo de tecnología ambiental que los de tecnología son los que son los que nos cracksen o en energías renovables o en estaciones depuradoras de aguas o en cosas como mucho más tecnológicas y así ¿no? entonces es muy abierto es muy abierto y luego tienes la cosa esa que como tenemos esa formación tan general nos permite luego especializarnos un poquito más en lo que queramos yo tengo compañeras que son expertas en derecho ambiental y no son abogadas pero trabajan colaborando a lo mejor con despachos de abogados como en la parte de derecho ambiental por esa carga de legislación entonces bueno es muy abierto a un montón de cosas sí que es verdad que lo que te decía lo que más hay es la parte de normas ISO ahora mismo de volumen de trabajo en España fuera ya y de todo sí, un poco también como nos pasa a los biólogos que tenemos al final un campo tan amplio que la biología es estudio de la vida es un poco muy poco definido en el ámbito entonces sí que es verdad que al final puedes trabajar en muchas cosas incluso en algunas que no te esperan que una de las cosas que intento de hacerlo es buscar otras salidas profesionales que no sea solo la educación la investigación o ser funcionario lo que es lo que piensa un poco toda la gente que también se puede que es una otra opción perfectamente viable por supuesto y además es muy interesante pero bueno me gusta que la gente que hay más salidas que al final parece que las carreras no es ya la biología sino las carreras ambientales solo es para estar o en el campo cogiendo bichos o poco más o dando clases y es verdad que afortunadamente nuestro trabajo es muy amplio y podemos ir por muchos caminos distintos y bueno hablando de caminos distintos y hemos comentado cuando te he presentado que tú eres una de las cofundadoras de En Viral cuéntanos qué es En Viral y qué consiste un poco ese proyecto que es muy muy interesante En Viral es mi bebé como digo yo En Viral es una para entenderlo fácil es consultoría medioambiental lo que pasa que le hemos añadido una palabrita ahí que es el estratégica que es lo que es como el girillo y el cambio ¿no? hacemos proyectos técnicos que haría prácticamente cualquier consultoría medioambiental si nos lo piden lógicamente porque tenemos la capacidad y la gente para hacerlo eso no hay ningún problema pero hemos decidido darle un poquito una vuelta a lo que es la parte la parte tradicional de consultoría y entonces hacemos un poquito cositas un pelín diferentes que es aprovechar precisamente eso que te decía que nos han enseñado a ver desde arriba pues hemos decidido aprovechar esa capacidad que hemos adquirido para ver todas las cosas desde un punto de vista global para ayudar a diseñar estrategias de sostenibilidad en empresa ¿qué quiere decir eso? es ayudar a que empresa que tenga interés por la razón que sea ya sea personal ya sea económica ya sea porque un cliente le viene de fuera y se lo pide en girar y hacer su negocio un poquito más sostenible pues ayudarles en todo el proceso sin que sea una chifladura y una locura porque es que hay veces que pasa que de repente llega yo lo conozco de otras empresas que de repente les llega el cliente más gordo que tienen que eso además es de fuera no es español es europeo que le viene con un montón de normas ambientales con un montón de requisitos y que si no cumplen no sé cuántas cosas pues se van y a lo mejor es un cliente muy muy gordo entonces bueno hacer ese proceso de integrar todo lo que le pide el otro y todo lo que necesita de forma yo siempre digo de forma racional y tranquila o sea porque es que uno no puede convertirse en sostenible de la noche a la mañana que eso es lo que parece que se necesita y no entonces bueno nuestra especialidad va por ahí en hacer esos enfoques interesante pero no solo hacéis esas cosas has comentado también que aparte de la consultoría de estrategia también hacéis consultoría además y creo que también hacéis temas de formación ¿puedes hablarnos un poquito de todos esos distintos ámbitos en los que trabajas? ¿cuáles son digamos los bloques de trabajo que tenéis y qué es lo que hacéis en cada uno para que la gente se haga una idea de cómo funciona la parte de formación es la parte más fácil de explicar porque lo que hacemos es de vez en cuando pero muy 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 puntual es algo así como residual hacemos algo de educación ambiental pero normalmente no somos impartidoras de la educación ambiental sino lo que hacemos es diseñar y crear contenidos para quien vaya luego a impartir que intenten por lo menos tener un poco de coherencia y que las cosas medioambientales no se queden simplemente en lo básico sino que tenga un poquito más de trasfondo esa es la parte de formación luego tenemos un campus online que lo que pretende ser porque todavía es muy chiquitito y está arrancando pretende dar formación un poquito para los que son de nuestra misma rama de profesión para técnicos medioambientales o responsables de medioambiente en empresas que necesitan ayuda en ampliar información o conocimientos en alguna cosa para mejorar en su trabajo va por ahí luego esa es la parte de formación luego tenemos la parte de estrategia que era la que estaba explicando antes que esa ya está luego tenemos un área de lo que se llama es la que englobamos un poquito así en general que es análisis de ciclo de vida y cambio climático que es donde trabajamos un poquito todo lo que son estudios para productos o servicios de cómo influyen en el medioambiente en análisis de ciclo de vida se hace un análisis técnico de todo el ciclo de vida del producto del servicio desde toma de materias primas transporte fabricación distribución etcétera fin de uso cómo se usan las personas de hecho hace un minuto antes de que me llamaras estaba leyendo un artículo precisamente sobre los patinetes eléctricos que utilizan a todo el mundo y que acaban de decir un estudio que son más contaminantes que ir en coche pero el problema no está en el patinete en sí sino precisamente en cómo se usa entonces bueno también analizamos esa parte de uso y fin de vida y qué es lo que pasa y así lo utilizamos también para poder detectar puntos de mejora porque hay veces sobre todo en algunos productos y en procesos de fabricación que siempre se piensa que el mayor impacto está precisamente o en la fabricación porque se consumen muchos materiales o energía o se contamina mucho y hay veces que el problema no está ahí sino el problema está más atrás en el origen de las materias primas o al revés al final qué pasa cuando se acaba entonces bueno para identificar y bueno en la parte de cambio climático hacemos cálculos de huella de carbono y cosas así luego tenemos el área de también empezando desde el año pasado el área de software que eso fue una de las grandes novedades del año pasado que desarrollamos software ambiental específico y muy concreto para resolver necesidades ambientales muy concretas el último que hicimos fue una calculadora de huella de carbono para el sector ORECA que para el que no sepa lo que es el sector ORECA es básicamente hotel, restauración cafeterías asociadas a turismo para que pudiesen calcular la huella de carbono de sus productos bueno de su servicio más allá y tenemos pendiente un desarrollo de un pequeño mini software de gestión para un centro de tratamiento de residuos para que de un CAT concretamente para un desguace para que pueda gestionar toda la parte de sus residuos y dar la información luego a a la administración que tienen obligación de informar a la administración que no se vuelvan locos y solo tengan que dar un botón imprimir el papel y se lo puedan enviar a la administración un poquito así la idea luego el proyecto que tenemos a largo plazo va un poquito más a hacer un un software general que permita a cualquier empresa identificar cuáles son sus principales puntos clave de medioambientales y poder hacer seguimiento para hacer luego memorias de sostenibilidad y cosas así pero bueno eso ya va como más largo y luego sí que también tenemos una parte como más técnica la que es la que es un poquito de todo porque si hay que hacer un informe un informe ambiental una autorización ambiental integrada un documento para un permiso de vertidos cosas que pide la administración que ya está en la legislación que tienes que presentar para poder funcionar pues esa es la otra la última patita ya que ya tenéis Esa es la patita que yo conozco el tema ambiental y tal yo estoy trabajando en una consultoría ambiental pero más un enfoque más tradicional y sobre todo centrado en esa parte pero me gusta mucho cómo os tomáis las cosas y cómo planificáis esa estrategia que seguís me parece ese concepto tan global me encanta me parece un soplo de aire fresco en el mundo de la consultoría y bueno ahora te hace una pregunta complicada porque es como quien quiere más a papá o papá o a papá o mamá ¿cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? de todo lo que has dicho en todos los ámbitos en los que estás y del trabajo que tú mismo realizas dentro de la consultoría porque soy un equipo somos dos pero bueno luego te lo cuento si quieres porque eso sé que lo tenía ahí pensado somos dos más muchos depende lo que más me gusta creo que no es una no es un área de trabajo en concreto sino una cosa que deriva de ellas que es la parte de creatividad que tengo en el trabajo yo soy muy inquieta y no es que sea una persona creativa en el sentido artístico porque no es verdad eso se lo dejo a mi hermana y a mi hermano que son los cracks cada uno lo suyo pero sí que es verdad que tengo bastante inquietud de crear y hacer cosas me gusta hacer cosas y cosas que sean mínimamente tangibles entonces el trabajo este me permite pues eso desde crear un software y pensarlo y ver como quiero que sea hasta escribir un libro como hice desde el año pasado hasta diseñar ahora estoy empezando en la página web estamos empezando a hacer recursos para la gente para facilitarles algunas cosas del trabajo pues diseñar esas plantillas o esos formularios para que les puedan ahorrar trabajo entonces para mí esa es la parte que más me gusta la de poder explayarme ahí la parte creativa que tengo y las ideas que tengo y las locuras y las chifladuras pues transformarlas luego en productos o servicios que puedan funcionar o no eso ya lo vamos viendo sobre las marchas pero eso yo creo que lo con más fantástica más siempre yo creo que a todos los que no estemos así ciertas inquisiciones el hecho de poder crear cosas siempre siempre como que motiva mucho y también parte del trabajo es parte de tus funciones y viene como el puesto como quien dice así que está genial bueno y ahora también te quiero preguntar otra pregunta así que es complicada porque al final todo el mundo habla de que bueno que en nuestro ámbito que no hay seguidas laborales que todo es muy complicado que mejor nos metamos en otras cosas que es lo que te llevó a ti a emprender a decir venga pues he hecho una carrera y como en vez de estar buscando un trabajo como tal que supongo que también buscarías pero me he decidido a crear mi propio trabajo bueno es una ha venido por varias partes por un lado mi padre es autónomo entonces y mi madre también de otra manera pero sí entonces la parte esa de tener tu propio negocio yo creo que ya lo tenía ya aquí metido en la cabeza desde chiquitita que conste que mi hermana la que va justo debajo mía es funcionaria o sea que no viene todos los genes pero yo creo que esa parte sí que sí que para mí para mí pues supuso muchísimo yo creo el ver cómo se vive en mi casa la parte de tener tu propio negocio y yo recuerdo sobre todo la parte de de mis padres de o sea que mi padre creo que no conozco a nadie que trabaje tanto o sea es una cosa es así o sea trabaja muchísimo y mi madre igual pero siempre tenían tiempo para nosotras y para mi hermano ¿sabes? cuando ya nací es que mi hermano está un poquito más descolgado pero siempre tenían como ese hueco ¿no? y su forma de gestionar el tiempo fue lo que yo creo que también me ayudó y luego lo otro fue ya un poco como derivando ¿no? ya vas vas estudiando vas pensando vas qué quieres hacer mi madre siempre me toma el pelo porque yo de pequeña siempre le decía que quería ser famosa pero no sabía por qué ni con qué y luego decía que quería tener mucho dinero para poder pagar a alguien para que pasara el trapo de la mesa por mí que yo odiaba hacerlo entonces bueno de ahí fue derivando derivando y al final cuando ya estaba en segundo año de carrera que ya vi claro que lo que me gustaba era eso que estaba estudiando dije yo creo que por aquí no ya cuando termine porque es muy valiente ¿no? acabar la carrera de decir ala emprendo y yo no soy tan valiente pero dije yo creo que por aquí puede estar y luego bueno se dio la cosa de que fui trabajando aquí allá en varios sitios y me encontré un día yo estaba ahora ya no tengo tiempo pero hace unos años era una persona súper activa en una página que se llama en forosambientales.com no sé si todavía existe de hecho y era muy activa porque había muchísima gente preguntando dudas sobre su trabajo prácticamente casi todos eran técnicos de medio ambiente que decían oye es que me ha caído este lío y no sé cómo resolverlo o me acaba de llegar un cliente que necesita una autorización y no sé cómo va y yo me acuerdo de estar en mis ratos libres contestando en plan y un día dije joder estoy haciendo esto gratis porque no me lo pongo yo y por lo menos gano un poco de dinero y gano dinero con ello ¿no? ayudando un poquito también a eso y fue por lo que ya dije ya me toca y coincidió que se me acabó un contrato y dije pues mira ya no busco más aprovecho y arranco y arranco y lo que salga y ya pues seis años ya hace una buena historia una buena historia al final las cosas muchas veces no se van buscando aunque tú tenías ya claro pero bueno surge la oportunidad y bueno es cuestión de saber aprovecharla ¿no? sí y bueno todo el mundo ahora ha hablado mucho de emprendimiento como si fuese aquí la solución a todos los problemas ¿no? y me gustaría que tú que has estado emprendiendo y que como tú has dicho ya lleva seis años que ya es un recorrido me gustaría que me contaste cómo hiciste tú cómo emprendiste tú cuál fue el proceso la fase y tu propia vivencia ¿no? como experiencia de emprender si es tan sencillo como dicen si se lo recomiendas a cualquiera si es una salida válida o si no lo volverías a hacer a ver mi proceso de emprendimiento hay una cosa que siempre digo que es que es verdad que yo tardé un poquito más de lo que debería haber tardado o sea si ahora miro para atrás yo creo que debería haber empezado un poquito antes pero ya te lo dije antes no soy muy valiente y entonces como no era muy valiente me costó ese primer paso yo creo que un año o dos antes podría haberlo hecho perfectamente por un lado yo tengo la suerte que aquí en Oviedo hay un programa que se llama Oviedo Emprende que prácticamente en Viral y Oviedo Emprende nacieron a la vez curiosamente o sea con unos meses de diferencia y es un programa que ayuda muchísimo 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 a todas las personas emprendedoras te dediques a lo que te dediques a todo lo que no es hacer el trabajo a toda la parte esa de pues como orientar el modelo que necesitas si vas a ser autónomo si una SL si no sé qué cómo se hacen todos esos papeleos qué cosas tienes que tener en cuenta bueno un montón de cosas ahora de hecho cuando empezó no tenían nada más que formaciones sueltas que fue a lo que empecé y iba a ir de hecho lo primero que fui me acuerdo fue un taller de generación de ideas para emprender y ahora mismo tienen un coworking que además es gratuito aquí en Oviedo que de hecho es normalmente donde suelo ir a trabajar porque aunque tengo la oficina compartida con mi padre estoy mucho más cómoda en el coworking trabajando que es un espacio enorme y maravilloso y que además te da muchísima formación de todo desde cómo manejar redes sociales cómo hacer tu propia página web si no tienes presupuesto para hacerla qué cosas tienes que tener en cuenta pues a la hora de la analítica web los vídeos no sé qué todo lo que va alrededor de la empresa que no es el núcleo duro de trabajar entonces a mí eso me fue claro con el apoyo ese fue rodado esa parte fue como sola es muy difícil ya os lo digo a todo el mundo vender es dificilísimo ¿vale? y es lo que a todos los emprendedores nos cuesta mucho y a lo que tenemos que perder un montón de miedos y hay que enfrentarse a un montón de cosas y aún y todo da igual los años que tengas detrás de experiencia va a haber cierres de puertas que te van a doler y te van a estar es así la realidad y te dejan tres días que dices paso lo dejo lo mando todo a por ahí y paso ¿no? entonces a mí es muy bonito es un camino que he elegido y que creo que he acertado eligiendo pero tampoco creo que sea para todo el mundo porque necesitas una resistencia y un esfuerzo y tal que es más duro de lo que parece o sea es que te venden en el emprender es verdad como si fuera la panacea que además te vas a forrar que no sé qué como si fuera ahí y a ver si lo haces bien y tu negocio está bien enfocado evidentemente vas a ganar dinero con tu trabajo pero no esperes ni hacerte millonario en un día para otro ni que no vas a trabajar vamos por cinco sobre todo en mi caso por ejemplo que estamos solo Lorena y yo en la parte importante es que tienes que andar pendiente de mil cosas no solo de la parte de trabajar que si la página web que si las redes sociales que si promociono esto que si promociono aquello que además la parte de ventas y las reuniones y el no sé qué o sea son un montón de cosas que no es si eres técnico como era yo que yo era técnico de medio ambiente o responsable de medio ambiente en otros momentos estás acostumbrado a que alguien te diga lo que tienes que hacer y no te sales de tu ámbito aquí no aquí además tomas decisiones importantes luego a ver en mi caso con Lorena con mi compañera lo tengo súper fácil y es la mejor compañera que me podría haber echado a la cara o sea es una maravilla trabajar con ella porque me lo pone todo facilísimo y de hecho Lorena en principio empezó a trabajar conmigo en un proyecto que yo necesitaba yo sola no iba a poder y bueno la incorporé y cuando estábamos en pleno ahí a mitad digo yo bueno entonces ¿qué hacemos? ¿te contrato o no te contrato? y me dijo ya no, no, no no me contrates por favor yo autónoma y yo flipando así yo digo si todo el mundo quiere que le contraten ¿por qué no quiere que la contraten? me dijo así muy claro mira si me contratas vas a ser mi jefa lo cual implica que voy a tener que hacer todo lo que me digas mientras que si no me contratas como voy a estar a tu mismo nivel lo que me guste lo hago contigo y lo que no me guste lo haces tú sola y no hay ningún problema eso sí entonces dije vale pues nada pues así y de hecho esa es la figura que mantenemos o sea somos las dos autónomas y entonces colaboramos juntas en una estructura que para según qué cosas a veces es complicada de explicar al cliente pero nos funciona muy bien a nosotros nos funciona muy bien y no por ejemplo no tengo esas cargas mentales que pueden tener otros emprendedores en el momento que tienen personal porque ya no es solo tu dinero es que de repente hay familias que dependen de ti y yo gracias a Dios todavía me libro de esas no sé por cuánto pero por ahora me libro entonces para mí lo que te decía es un precioso precioso a mí me encanta y me chifla lo que hago me apasiona y no lo cambiaría por nada del mundo pero hay que estar preparado para pasarlo mal y para currar mucho sobre todo porque hay mucha gente que dice genial es tu propio jefe te coges vacaciones cuando quieres etcétera etcétera es un sí pero es un me cojo vacaciones cuando quiero pero pero a costa de meter muchas horas para compensar muchas veces y no es tan real eso de cuando quiero o sea porque si el cliente necesita esto para tal día da igual o sea tus vacaciones no existen entonces bueno hay que asumir esa parte también ¿no? sé que mucha gente piensa que ser su propio jefe es como un sueño fantástico y al final son muchas responsabilidades que cuando se ha trabajado para otra persona o un tercero y tal pues no tienes ¿no? y decisiones como tú dices que no son fáciles de tomar y que mucha gente no ni quiere ni puede tomarlas así sencillamente ¿no? hemos hablado de pasión de cosas que te apasionan y de cosas chunguillas ¿no? que tiene el proceso de emprender ¿qué es lo que más o qué parte de ese proceso de emprendimiento te pareció más dura y cuál fue la más certificante para ti? la más dura yo creo que es el no tener dinero me explico me explico mejor como autónomo no puedes no tienes un sueldo a mes es así de sencillo y así de claro no tienes no tienes sueldo al mes y entonces de repente un mes vas a cobrar lo de los 3, 4, 5 o 6 próximos meses y luego a lo mejor vas a estar 3 o 4 trabajando a destajo sin cobrar nada porque hasta que no acabe el proyecto no cobras entonces esa parte es muy dura esa parte implica una gestión tuya de tu economía personal y de la economía de la empresa muy difícil que hay que hay que saber llevar y y luego inevitablemente por muy bien que lo hagas los vacíos yo hay vacíos de tiempo los que no tengo nada que hacer que estoy que me subo por las paredes buscando clientes por todas partes pensando cosas eso es muy duro muy duro porque además te da miedo porque entonces de repente empiezas a ver que la cuenta baja, baja, baja baja y no ves un proyecto cercano y eso es para mí yo creo que es lo que peor lo más duro y lo que peor llevo y voy a tener que vivir con ello lo que me queda yo creo o sea va a ser algo que es así lo que más lo que más yo creo que es cuando a mí soy muy sencilla yo creo que la vez que más me emocioné y más disfruté de algo fue cuando un cliente me dio las gracias pero de corazón por un proyecto que le habíamos hecho y no me pareció en su momento un proyecto que fuera muy complicado ni nada pero para esa persona es que le salvamos el año porque tenía un lío ahí metido muy complicado y además eso fue como como nos dio las gracias como nos insistió que bueno que habíamos superado las expectativas de lo que tenía que no bueno para mí eso fue lo mejor de todo yo creo y ver que la gente le gusta lo que haces pues está genial yo creo que cuando tienes un trabajo en el que puedes no solo ganarte la vida sino aportar algo a alguien ayudar a alguien creo que son de las cosas más bonitas yo por ejemplo con el blog cuando recibes algún mensaje de la gente oye pues mira leí tu post en el momento adecuado solo eso ya es una sensación potente la verdad que de las cosas más bonitas de tener tu propio proyecto y cuando ves que estás aportando algo a la gente has hablado del miedo al dinero y de que se acabe y tal para emprender lo que es para empezar a emprender ¿hace falta mucho dinero? en mi caso mucha gente dice que no emprende porque eso no tengo dinero ¿dónde saco el dinero? a ver mi caso fue muy particular porque en mi caso yo para empezar como tal a ver es que solo necesito físicamente solo necesito un portátil y una conexión a internet y un teléfono móvil o sea realmente no necesito mucho más para hacer mi trabajo entonces eso está como al alcance de cualquiera lo que hay que pensar es en el tiempo en el que desde que empiezas hasta que tienes ese primer cliente eso lo tienes que tener bastante claro pero entonces o capitalizas el paro hay bastantes fórmulas pero bueno capitalizas el paro o tienes una familia como tuve yo en mi caso que me estuvo apoyando a piñón todo ese tiempo hasta que empecé a valerme por mí misma bueno tienes que tener algo un colchón y ese colchón va a tener que ser más grande más pequeño en función de los sacrificios que estés dispuesto a hacer y del estilo de vida que tengas o sea si tienes un estilo de vida todo tren evidentemente vas a necesitar un colchón enorme para emprender si tu estilo de vida es sencillo y tus circunstancias pues te permiten oye vivir con lo justito y tal pues en realidad no hace falta mucho yo en mi caso en el coworking por ejemplo hay mucha gente que compagina trabajo a tiempo parcial con emprendimiento de hecho es muy habitual sobre todo para la gente que está empezando buscarse esa o hay gente que incluso que hace reducciones de jornada con casos de gente que solo trabaja en su proyecto los fines de semana que eso implica un sacrificio brutal porque estás de lunes a viernes para otro ocho horas y luego tienes que meterle tus tantas también el fin de semana pero hay fórmulas sin necesidad de tener ahí un dineral acumulado está bien porque mucha gente eso cuando hablas de emprendimiento mucha gente piensa que necesitas un crédito meterte en deuda jugártelo todo no hombre como todo te organizas y tal hay medios lo que siempre hace falta un dinero como tú dices hay un colchón pero que no es una tampoco tiene por qué ser una inversión también depende del tipo de proyecto que sea claro sí sí yo no necesito oficina yo me valgo con lo que tengo entonces no hace falta nada y luego yo creo que también si hay alguien que lo esté pensando que esté viendo la entrevista esta ahora mismo lo está pensando que miren su ayuntamiento porque es que hay muchísimos programas para emprendedores que te dan espacio gratis o temporalmente gratis hasta que arranques o un montón de cosas yo tuve la suerte de aquí con Oviedo Emprende pero de hecho estos días por el Eco Business Camp he estado ahí cacharreando y buscando otros sitios equivalentes y hay un montón en toda España entonces bueno que aprovechen sí sí la verdad es que hay mucho hoy en día hay mucho apoyo al emprendimiento a nivel institucional desde no solo ya desde ayuntamientos y gobiernos centrados sino también incluso a nivel de empresas que se crean incubadoras proyectos lanzaderas etcétera etcétera tiene que estar en su mejor momento bueno hemos hablado o nos has comentado un poquito también de la gente que trabajáis en En Viral y de que es una estructura un tanto extraña cuéntanos un poquito cuánta gente y cómo os organizáis vale bueno en principio En Viral empecé solo yo ahora somos Lorena y yo y luego normalmente como decía antes Lorena y yo somos las dos autónomas y nos facturamos la una a la otra en función de intereses y conveniencias del proyecto y normalmente tenemos un sistema así un poco no está como escrito como tal pero más o menos lo hacemos así siempre que según quien de las dos haya conseguido el cliente pues se lleva más o menos bueno lo vamos así calibrando intentando también es verdad que algunas cosas las deberíamos escribir porque no más que nada porque se nos olvidan porque nos entendemos fenomenal pero sí que es verdad que cuando tienes algún socio compañero ese tipo de cosas con Lorena no lo tengo que hacer pero sí con otras personas con las que he trabajado sí que lo hacemos todo por escrito para que quede clarísimo desde el diálogo y luego a partir de esa estructura en función del volumen y el tamaño del proyecto a veces necesitamos o no necesitamos incorporar a gente normalmente si incorporamos no suele ser alguien tenemos dos dos posibilidades por un lado o necesitamos a alguien que sea muy experto en un tema que a nosotros nos flojea entonces buscamos a algún freelance o alguien que quiera colaborar con nosotras solo para ese proyecto que sea experto en el tema te pongo un ejemplo para un proyecto que hicimos hace un par de años creo que fue para FCC Construcción necesitábamos a alguien que supiese de legislación ambiental y que la pudiese traducir desde el rumano al castellano entonces claro teníamos suerte y teníamos un contacto relativamente cercano para eso pero bueno hay veces que nos pasa que necesitamos una persona con un talento o una capacidad muy específica que no tiene por qué ser ambiental eso es lo primero y luego por ejemplo con el software que hicimos también evidentemente en su momento yo ahora estoy en el proceso de aprender la parte de programación pero necesitamos a un informático que hiciese la parte técnica siempre andamos así y luego normalmente solemos tener a una bueno iba a decir un pero normalmente suele ser una y no lo hacemos adrede pero es que no sé por qué siempre acabamos siendo mujeres en los equipos el 90% de las veces solemos tener a una becaria de vez en cuando no es muy habitual pero algunas veces sí que lo tenemos lo que pasa que nuestro concepto de becario es un poco yo lo pasé muy mal de becaria entonces como yo lo pasé muy mal de becaria no me gusta que los que tengamos nosotros pasen por lo mismo entonces suelen ser gente que viene o de un certificado de profesionalidad o las prácticas de la carrera y les enseñamos todo lo que podemos y más o sea son prácticas de formación y lo que queremos y lo que hacemos es formar a la persona y de hecho normalmente cuando la gente nos pide hacer prácticas o así que nos suelen mandar el currículum y luego tal nosotros hacemos una entrevista sí pero hacemos una entrevista para verle la cara y ver si nos cae bien o sea el currículum a nosotras vamos nos da absolutamente igual porque lo más probable es que uno o no tenga ni idea de lo que vamos a hacer porque sea la primera vez que lo vaya a hacer porque no acaba de terminar o que incluso es algo que nos acabamos de inventar entonces como nos lo hemos inventado nosotras que vas a saber ¿no? es como entonces la experiencia que tenga la gente nos da igual en el 90% de los casos salvo algo lo que te decía algún técnico muy específico para colaborar en proyectos pero pero sí que es verdad que a veces que y sí que es cierto que alguna vez el becario o la becaria que hemos tenido pues ha tenido que currar un poquito más eso es verdad ¿para qué vamos a engañar? porque hay veces que coincide y se alinean los planetas y justo las 80 horas esas que tiene que hacer de formación o tal justo que hay un proyecto pero nosotras siempre preguntamos si lo quiere hacer o sea no es en plan de oye becario ven que te toca sino oye nos ha llegado este proyecto nos vendría genial que nos echaras una mano pero está en tu mano porque no es no es tu trabajo nosotros estás para aquí para aprender entonces bueno es un enfoque distinto ahí me parece muy bien una duda ¿tenéis todos los que trabajáis ¿sois de Asturias o tenéis gente en remoto también? Lorena y yo estamos las dos en Asturias pero no la verdad es que por ejemplo el chico el chico ambientólogo rumano que nos estuvo ayudando a Condal está en bueno ahora no sé dónde vive pero cuando estaba lo conocía por contactos de Valencia hemos trabajado con gente de Madrid hemos trabajado con gente de Andalucía o sea que donde esté en realidad es que para este tipo de proyectos no necesitamos presencialidad ninguna de hecho esa es otra de las cosas que solemos explicar siempre cuando viene alguien de prácticas es uno de los problemas entre comillas porque normalmente no solemos estar presencialmente casi nunca muy pocas veces entonces también que damos bastante margen para teletrabajar y tal incluso a las que vienen de prácticas hoy en día con los medios que hay en la presencialidad a veces es necesaria pero mejor luego no las 24 horas 7 días a la semana no y luego por ejemplo Lorena mi compañera tiene una niña maravillosa que es como mi sobrina adoptada casi y y valoramos mucho también ese eso entonces ese tiempo también y y ella necesita en concreto yo yo en mi caso no pero ella sí que es verdad que necesita otros ritmos o sea Lorena no puede estar a las 9 de la mañana en una reunión por ejemplo entonces salvo que la niña tenga cola y la deje es muy complicado entonces nos gestionamos los tiempos teniendo en cuenta esos ritmos también y lo de hacerlo de las 40 horas a la semana me parece siempre una soberana tontería porque si tienes trabajo las haces y si estás más aligerado pues esa semana haces menos y ya está es una cosa como que no entonces bueno funcionamos así por eso digo es un poco peculiar me gusta me gusta esa peculiaridad y esa filosofía bueno también otra cosa que has comentado ha sido el eco business camp cuéntanos un poquito qué es eso en qué consiste cuándo será vale el eco business camp es un proyecto piloto es mega piloto que se me ocurrió hace relativamente poco y lo que yo quise crear en el eco business camp es lo que a mí me hubiese gustado recibir cuando estaba empezando a emprender he intentado como trasladar las necesidades que yo tenía como emprendedora en el sector ambiental pues esa información y esa formación y esas cosas que de primeras me hubiese gustado tener pues he intentado agruparlas en el camp entonces el camp básicamente son cuatro es una vamos a decirlo una sesión de formación por así decirlo gigantesca de cuatro días aquí en Asturias vamos a estar en un albergue en un pueblito que se llama Piloña que está ahí en mitad del monte y la nada es un sitio precioso de hecho prácticamente no tenemos ni wifi ni cobertura móvil ni nada o sea es como en plan casi aislamiento y entonces se combina la parte de formación específica para emprendedores ambientales o sostenibles que va desde la parte de desarrollo de modelo de negocio identificar los clientes ver qué actividades clave necesitas trabajar y luego derivarlo también con qué impactos sociales ambientales va a tener esa actividad tuya que vas a generar y cómo se pueden paliar esos problemas esa es la parte gorda luego tiene formaciones puntuales desarrollo de creatividad de innovación y también un poquito de esas competencias personales que necesitas un poquito y que si no las tienes muchas se pueden entrenar entonces qué necesitas para poder emprender va a haber también ese bloque y luego va a haber un bloque que es pequeño pero a mi punto de vista es muy 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 importante y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores de nuestro sector que es un taller específico sobre no se iba a ser copywriting específicamente o combinado copywriting y ventas para productos y servicios sostenibles porque parece como que vender sostenibilidad es muy difícil es como un es un abstracto o sea estamos vendiendo un abstracto estamos vendiendo que si eres sostenible vas a tener más clientes pero el cliente que te lo pregunta te dice vale pero cuántos no es como muy difícil de materializar y tangibilizar entonces bueno vamos a hacer un taller específico sobre eso esa es la parte formativa y luego lo guapo que queremos meter es que lo vamos a combinar con unas actividades de ocio sostenible que tenemos programadas para que la gente también conozca Asturias disfrute un poquito de esto vea que se pueden hacer actividades de ocio sostenible que además son emprendedores sostenibles como pretenden ser los participantes entonces también para que les conozca vean un poquito lo que han hecho lo que han dejado de hacer cómo han llevado sus negocios y luego si todo sale como tengo pensado en la cabezota pues va a haber una jornada de networking en el cual va a haber invitadas también pues un poco de instituciones y empresas verdes asociadas aquí a la región también un poco para que conozcan que hay que deja ver y bueno puedan también interaccionar la idea es como crear un sabes el grupito este de amigos del campamento de pequeño sabes que tenías ahí y tal pues eso mismo pero en versión emprendedor sostenible y que también se puedan apoyar entre ellos vamos a crear ahí un espacio que todavía no lo sé muy bien si lo vamos a utilizar a través de Facebook o si vamos a hacer una página o que vamos a hacer para esto para que puedan estar siempre en contacto y puedan intercambiar ideas y puedan ayudarse unos a otros porque también es verdad que yo creo que hay muchos sectores de emprendimiento sostenible que son complementarios y que un emprendedor que a lo mejor tiene una actividad de turismo activo por ejemplo puede compaginar muy bien o puede crear sinergias muy interesantes con alguien que sea un proveedor de paquetes turísticos sostenibles que hay gente interesada en ese campo entonces bueno también crear esa parte de unir y hacer comuna me parece fantástico una idea muy bonita además se lo recomienda cualquiera porque quien no conozca Asturias eso de Asturias paraísos naturales verdad yo estaba viviendo tres años en Gijón aunque trabajaba en Oviedo y me parece un sitio alucinante me parece un marco fantástico para un puesto tan bonito como ese ¿cuándo es? ¿cuándo tiene lugar? pues es del 17 al 20 de septiembre ¿y cómo se puede apuntar la gente? eso es en la web de En Viral está el enlace un poco mal puesto pero lo arreglaré pero es ecobusinesscamp.es ahí entras directamente y está ahí para inscribirse ay me olvidaba hay una cosa también muy especial que tiene este evento que es que hemos contactado con una coach especialista en relajación y mindfulness que nos va a hacer una sesión todos los días por la mañana de una hora o así para arrancar el día así en plan con la cabeza centrada va a ser más que la parte espiritual de la meditación que hay gente que la tiene yo no por ejemplo va a ser eso sobre todo un poco a focalizar el esfuerzo y decir oye vamos a estar trabajando en esto así que vamos a combinarlo un poco todo fantástico pondremos el enlace también ahora al final de la entrevista y demás para que cualquiera pueda informarse bueno también nos has contado un poquito sobre lo que va a ser el eco business camp pero bueno cuáles son vuestros planes de futuro de cara a envirón si tenéis algún road map que se llama o si 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 eso está eso está a ver a muy corto plazo muy corto plazo queremos queremos establecernos un poquito más aquí en Asturias porque sí que es verdad que por azar desde la vida hemos tenido más proyectos fuera de la región que aquí entonces queremos que nos conozcan un poquito más de hecho ahora estamos en proceso de entrevistarnos y que nos conozcan por ejemplo todos los ayuntamientos de la región que sepan que estamos aquí qué cosas hacemos que no hacemos etcétera esa es la primera parte la segunda parte es seguir manteniendo esa parte de fuera de Asturias que le vemos sinceramente le vemos más potencial que aquí porque fuera de Asturias hay proyectos más de nuestro estilo aquí aquí hay más trabajo para consultoría un poquito más tradicional que lo que hacemos nosotras entonces bueno es la idea y nuestra intención es que para finales de año principios del año que viene empezar a hacer proyectos fuera de España ya queremos salir a todas partes iba a decir Europa pero en realidad es a todas partes donde el idioma no sea problema empezaremos con todos los que nos podamos apañar en inglés y todos los que podamos apañarnos en castellano que tenemos toda Latinoamérica entera y luego a partir de ahí pues no sé hasta donde lleguemos pero bueno si la idea es un poquito internacionalizar las áreas de trabajo que queremos ir por ahí van a ser tanto la parte de formación para la internacionalización es la más fácil porque es más fácil llegar a público por ejemplo en Latinoamérica con la parte formativa pero la parte de desarrollo de software sí que queremos que vaya también por ahí porque el cliente previsto es un cliente muy grande entonces empresas muy grandes aquí en España pues hay las que hay entonces bueno también ver un poquito hacia ahí pero bueno si esos son los planes unos planes fantásticos parece que estáis ahí empujando fuerte y me parece admirable lo que estáis haciendo un proyecto precioso bueno y para acabar ya que ya va siendo hora y no quiero entretenerte mucho más tiempo me encantaría que como siempre acabo las entrevistas nos dieses un consejo para todos aquellos lectores del blog que están ahora planteándose si entrar en el sector ambiental si emprender o no ¿qué les dirías? que paciencia que paciencia y que prueben que prueben mucho porque a mí me pasó que lo que yo creía que iba a ser mi vocación inicial dentro del área medioambiental yo estaba convencidísima y lo digo en serio pero ya que ella afirmaría en cualquier sitio que lo que yo quería hacer eran ISO 9001 y 14001 estaba vamos y de hecho el máster lo elegí por eso o sea toda mi vida la fui encaminando un poquito a hacer negocio pero en esa rama y cuando me tocó trabajar de ello por primera vez dije oh cielos no me gusta nada fue como pero ¿qué es esto? ¿dónde me he metido? ¿no? entonces no tener miedo a probar yo creo que hay que probar un poquito y además lo bonito que tienen tanto biología como ambiental es que tenemos esa formación que nos permite trabajar en distintas cosas y detectar dónde está nuestro rollo ¿no? y ver en lo que se nos da bien y ver en lo que podemos aportar más entonces no tener miedo a probar no tener miedo a cambiar incluso de trabajo ¿no? que parece como que uff como voy a dejar mi trabajo pues a lo mejor si te sale una oportunidad y tal pues prueba prueba porque a lo mejor te sorprende es lo que diría no tener miedo a probar estoy totalmente de acuerdo contigo yo siempre hablo de que es bueno tener unos objetivos claros pero que no solo hay que obsesionarse con el destino sino que hay que disfrutar del camino ¿no? porque muchas veces ahí entre el camino te encuentras cosas que no te esperas incluso tu propia vocación y entonces no hay que tener miedo pues a salirse del camino abrir uno nuevo o lo que vaya a falta ¿no? como tú dices lo importante es probar ir experimentando que muchas veces las cosas nos parecen desde fuera una cosa y luego enredarse en otra y bueno ahí seguro que encuentras en el camino lo que buscas bueno Paula pues de verdad muchísimas gracias me ha parecido una entrevista interesantísima creo que lo que hacéis en Viral es fantástico y que el espíritu y la filosofía que tenéis espero que que se extienda porque la verdad es que yo creo que aquí en España falta un cambio de mentalidad a nivel de empresa en muchos sitios y creo que vuestro estilo es el que tarde o temprano se irá imponiendo ya está ya es como se trabaja en muchos otros sitios fuera de España y creo que aquí es inminente o sea que es bueno es bueno que vayáis tomando la delantera a ver a ver bueno Paula muchísimas gracias sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras y muchas gracias encantado encantada hasta pronto hasta luego